¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Quiero aclarar algunas cositas con ustedes. Y es que primero, vamos a resaltar rápidamente como Yayoi por Twitter a quien le mandamos un beso, pues dio a conocer de que el colchón nunca se lo dieron. Dice que ella ya ni se acordaba, que hace tanto tiempo ha pasado, que ya ni se acordaba del colchón, pero dice que no, que todavía lo está esperando, que el colchón jamás se lo dieron. Al parecer, yo no sé si es que es el mismo colchón para que todo el mundo grave la despedida, no sé. Pero bueno, me resultó de verdad bastante cómico. Y bueno, pues otra cosa que también me chocó mucho fue ver toda esta historia en la que los concursantes están hablando de temas personales y tal, mientras nosotros las conocemos más a fondo. Y es cuando escuchamos que nuestro Memo, el Bio King, pues estaba comprometido y se iba a casar. Y chicos, ayer mismo en los comentarios, pues la gente decían cuánta lástima, cuánta pena por Memo. Me ha sentido pésame y yo me quedo como que es lo que está pasando, marica. Y es cuando voy a las redes de Memo y me doy cuenta que lamentablemente su pareja, al parecer, falleció en el mes de marzo. Así que la verdad, Memo, mi amor, que toda la vibra de este canal, de todos mis seguidores, llegue hasta ti. Espero de que, aunque el tiempo demora para que uno sale las heridas, pero mi amor, espero que en estos momentos, ahora, ya hoy, en el último día de septiembre, pues tú te encuentres mejor, de que estés más tranquilo. Pero me imagino de que debe haber sido un golpe muy fuerte. Y de verdad que, aunque han pasado unos meses, aún así, desde la comunidad de los repleros, te mandamos el más sentido pésame, mi vida. La verdad, yo pensé que quizás, probablemente, Memo le hubiera pedido a la producción, que quizás, si en algún momento, digamos, como que ese metraje iba a salir, le hubiera pedido que lo sacaran. Pero también, si te pones a analizar, yo creo que también es válido dejarlo. ¿Por qué no? Porque creo que es como una prueba que queda para la historia de cuán feliz Memo estaba y de cuán feliz estaba él por lo que se acercaba a su vida, ese gran momento de subir al altar con su prometido. Así que creo que también es válido que se celebre y que quede para la historia ese momento y se vea la felicidad que rebosaba en su cuerpo. Otro de los dramas que también hemos encontrado en línea en las redes es el descontento del público diciendo que Johnny Carmona se contradice, ya que cuando entró al World Room, literalmente, le dijo a todas las chicas que se editaran, que menos era más, de que no había necesidad de tirarse tanto encima. Y entonces la gente se ríe porque dice que luego en las deliberaciones Johnny dijo como que si aún había que ponerle un poquito más de agua encima o similitud de gotas de lluvia. A otra le dijo de que estaba muy básica. Entonces es como que detrás me dices, editemos, sean minimalistas con menos y entonces después tratamos de escucharte y cuando estamos en escenario nos pides más. Dices que nos quedamos debiendo, o sea, ¿te peinas o te haces los rolos? Bueno, en el caso de ninguno de las dos. Y el tema más cantente, el tema chicos del blackface de AVIES Who. Como ustedes saben, ya la competidora pues ha emitido un comunicado oficial donde pide disculpas y expresa su arrepentimiento por toda esta situación de la que ha sido acusada. Lo más duro que hay en todo esto es que honestamente si ustedes me preguntan en el caso muy particular del episodio de anoche de la más draga, si nosotros de verdad vamos a todo lo que es la terminología, la descripción precisa, exacta y concisa de lo que es el blackface, eso no se considera un blackface. El blackface es cuando usted es blanco o incluso puede ser de raza negra, pero aún así lo pintan de color oscuro, predominantemente lo que es la cara, para mofarse, burlarse, reírse, ridiculizar a las personas de raza negra. El blackface viene de tiempos en los que la esclavitud estaba casi como que terminándose, terminándose, pero querían hacer ver en la sociedad de que la gente de raza negra era bienvenida, pero al final eso estaba muy lejano de la realidad porque los negros seguían todavía trabajando por centavos, siendo muy maltratados, el racismo era enorme, horriblemente, mente grande y entonces pues también el blackface nace dentro del cine, del teatro y de la televisión pues como para aparentar de que todo era una maravilla, de que todo estaba, o sea, color rosa en la vida de las personas de raza negra cuando en verdad no lo era así. Entonces, señores, si ustedes ven de que ese es el significado de hacer el blackface, realmente después de la explicación que yo les he dado, ustedes consideran que en el episodio de ayer eso fue lo que la chiquita hizo porque apareció completa vestida en color negro, pero aunque fuera así, ok, si ustedes la quieren cancelar, adelante, ese es su problema, pero ¿por qué todo el mundo se quedó tan callado cuando, sin miedo a decirlo, porque son mis hermanas y lo saben, las Red Raviduo lo hicieron en la temporada 2, tanto Genesis como Gala, ¿por qué no dijeron nada cuando lo hizo Amelia o Ardolfo o como se llame? ¿Saben lo que les digo? Entonces, yo siento y es lo que a mí me parece, analizando a fondo, que la gente lo que está buscando es una campaña de cancelación para poder causarle mal y poder dañar la figura, el arte y, en general, el personaje de A.B.S. Who. Entonces, a mí se me hace que es como que las personas por envidia están tratando de buscar, digamos, que la menor oportunidad posible para venirse encima de ella. Realmente estudien, infórmense antes de atacar. Incluso lo vimos en Law for the Arts, como todo el mundo ya cancelando a Carmen Monosay, porque según ellos estaba haciendo Blackface y la chiquita resulta que lo que estaba era pintada de azul. Recibamos a Genesis Fuzz en esta que es también su casa. ¿Qué tú crees de eso? A mí, Joao, tú quieres que te diga la verdad, o sea, por mi parte. Es como que están tratando tanto de buscar a como sea que ella no gane, que quieren aprovechar la mínima oportunidad para cancelarla. Porque al final del día, tú y Gala hicieron eso en la 2, se pintaron completas de negro cuando hicieron el fuego y lo del Jesucristo. A Amelia también se pintó de negro. Y yo no recuerdo que a ustedes les haya pasado nada, yo no recuerdo que a Amelia les haya pasado nada, no había pasado de nada. Y el Blackface es un problema de toda la vida, no es de ahora. Entonces, si querían cancelarla ella ahora, perfectamente hubieran podido cancelarlas a ustedes, ¿me entiende? En general. Entonces, para mí, seguro que tú sabes lo que significa la palabra. Eso no es Blackface. El Blackface es la mofa, la burla, el chiste. Hacer, o sea, como que desvalorizar totalmente la humanidad de una persona de raza negra. Tomando la burla. Y eso no fue lo que ella hizo. Si se pintó de negro completa. Pero bueno, era una cosa más artística, más conceptual, nada que ver con Blackface. Blackface es lo que ha hecho Justin Trudeau, es lo que ha hecho la Brooklyn High, es lo que ha hecho un mil docentes que sí lo han hecho a mal. Todavía en mi país hacen Blackface. Hay una gran actriz que se llama Corina Mestre, que es cubana. Hay una obra que se llama Cecilia Valdés, que es cubana. Y tienen una ópera. Y ella hace de la negra Dolores Santa Cruz. Y la actriz es blanca y se pinta de negro para hacer a la negra. Y todavía lo ven. Es cultural. Entonces, yo te lo estoy diciendo, Genesis. Es que la quieren joder. Es que la quieren joder. Sobre todo Pepe, que la tiene ahí jodida con ella. Y no es justo, porque ellos tienen una plataforma muy grande para hacerles a la chiquita, porque la van a destruir. Y él está sacando un video que viene donde él va a hablar del tema. Yo siento, hermana, ¿sabes qué siento yo, honestamente? Que se están agarrando de cosas del pasado. Porque yo considero que para hacer un Blackface, hermana, tiene que tener ciertas características. Por ejemplo, agarrarse de arquetipos, hermana, raciales. Yo considero que en este caso, ella no se agarró de nada. No simuló una nariz más grande. Cero que ver. El Blackface, hermana, yo también, por lo que he leído y he estado investigando, cuando el maquillaje es fantasía, no se considera Blackface. Por ahí lo que hicimos nosotras, si te fijaste, no incluíamos solo el color negro. Traíamos negro, dorados y blancos. Que realmente es una fantasía. Es algo que no existe. Es algo intangible. Y de todo esto, a Bies, creo que le encontraron unas fotos, hermana, en las que ella estaba, pues, más morena. O sea, no negra, morena, oscura, el labio grueso, la nariz ancha. O sea, ¿me explico? Oh, ya te entiendo. O sea, que no tiene nada que ver con el episodio de anoche. Que es ya de que es algo que viene de otras instancias, otros momentos en que lo has repetido. Así es. No sé si viste las fotografías que se publicaron, hermana. Y ahí viene, viene un screen, viene una de varias que había. Y tú dices, bueno, o sea, tal vez todos nos equivocamos, ¿sabes? Porque lo que yo vi ayer para mí no es Blackface. No, lo de ayer no lo fue. No, yo para mí es algo que exista. Tal vez en su pasado llegó a hacer cosas que, pues, sí. Pero siento que lo de ayer no. Totalmente de acuerdo. Uno tiene que hacer, pues, cargo de sus actos. Porque, por ejemplo, si ponemos a comparar, hermana, recordemos lo que pasó con el pastel, el pastel violín, el pastel violador. Sí. ¿Qué pasó? Cancelada quedó. O sea, y también siento que, pues, la producción no ha dicho nada tampoco al respecto. Y si comparamos con la, con el programa de la, de la mamá room, ellos, pues, respondieron a su audiencia, ¿sabes? Claro. Realmente no sabemos qué va a pasar, pero cuando te vuelves público, hermana, o accedes a una plataforma así, güey, te buscan hasta... Se vuelve peor que el FBI, hermana. Y el de bien sentidos juntos. Hermana, yo me quedé en cancelar tus vías. ¿Cuáles de todas? Todas las de las tres. ¿Por qué? ¿Porque hiciste esto conmigo? Sí. Yo lo sabía. Yo sabía que iba a pasar. Yo también. Pero yo me defendía, hermana. Yo sabía que iba a pasar porque... Es una cosa que, marica, que ellas no lo superan. Génesis, nada de lo que yo hablé de ellas en la temporada fue a mal, fue la realidad. Si tú viste las revisiones, cuando yo mentí, cuando yo dije algo que no fue lo que era. Si tú eres artista, tú tienes que tener el valor de saber cómo llevar las cosas. ¿Entiendes? Y si la cagaste, la cagaste. Y si lo hiciste bien, lo hiciste bien. Entonces, eso es lo que ellas a lo mejor no me perdonan. Pero ¿sabes qué? Ya al final... ¿Qué se va a hacer? No se puede llorar sobre la leche derramada. Y yo me imaginé... Y yo me imaginé que iban a... Yo lo sabía que alguien... Por eso yo dije, seguro que Génesis no va a querer ni volver. Porque le van a querer lavar el cerebro. Ay, no, hermana. Yo, mira. No, hermana. Yo soy, pero si... Al final, el público es el que nos da de comer. Y la gente amó la revisión. La adoró. Yo creo que ni un solo comentario negativo hubo. Ni uno. Y todo era la coneja, la coneja, la coneja, la coneja, la coneja. Y hablando de todo un poco, niña, aquí entrenó. ¿Ustedes por fin se separaron o no? Porque una pide de gente lo preguntaba. Y yo dije de que para me entender, ustedes sí seguían. Ay, hermana. Pues, ¿qué te digo? Es que es un tema bien complicado, hermana. Pero sí hay algo de eso. Hay un tema bien delicado ahí, hermana. No es fácil. Pues yo no quiero ni hablar, hermana. No, mejor así. Mejor así. Sí, estoy por aquí y darles largas, hermana, porque no quiero que la gente se quede como con una mala... Sí. Una mala idea o algo, ¿sabes? Tú tienes una imagen muy limpia y muy pulcra. ¿Sabes lo que te digo? Y a mí me gustaría que te quedaras en ese nivel. Sí. Si en algún momento es así como que súper necesario, pues ni modo. Porque yo te digo que es verdad que al final del día la propuesta era interesante, pero logísticamente era difícil. Totalmente. ¿Sabes lo que te digo? Así que... Pero sí, sí me duele porque, no sé, yo, yo eso fue lo que sentí. Pues es que aquí en México, en México tal vez no has vivido, hermana, pero aquí a la gente morena nos va y nos va como en friega, hermana. Sí, de verdad, hermana. Cuando eres moreno, tienes muchas desventajas. Y tal vez que yo me diera cuenta de que se rellena mi espalda, era como lo que me rompió, ¿sabes? Bueno, yo de mi parte, mi hermana, de verdad que lo siento. Y te digo que yo sí nunca he sentido ni conozco lo que es eso en mi corazón, porque para que te cuento la historia de nosotros, mi país, aquello es un relajo. Todo el mundo, todo el mundo, chino, árabe y de todo. Entonces como que uno creció adaptado, ¿entiendes? Pero yo sí sé que en todos los lugares la situación no, o sea, no, no es igual. Me encantan tus senos, qué bellos están, ¿dónde los compraste? Un amigo de Tijuana me los mandó, hermana. Ay, Dios mío, qué perros están, Genesis, qué cosa tan bella. Gracias por acompañarme, suscríbete si te interesa mi contenido. Yo soy Anika Leclerc y nos estamos viendo muy pronto en un nuevo video. Chao. 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 Chao.